La llegada a la casita infantil El Arte de Soñar es una oportunidad para la familia trabajadora y para los niños una oportunidad de socializar y recibir el desarrollo de habilidades. Constituye también una solución ante las carencias de capacidades en los círculos infantiles. La capacidad de esta casita consiste en 60 niños. Hoy estamos con 20, oscilamos porque estamos en el proceso de adaptación. Después en el mes de octubre vamos a crecer con los niños de las direcciones provinciales que responden a cultura. Y hay un tercer elemento que es muy importante que también responde a la comunidad donde está enclavada. Las familias reconocen ventajas. Está en el mismo centro de trabajo y mi hijo está siendo educado con la mejor mano que son profesionales, que son maestros también igual que yo. Son mis nietos, una hembra y un varón. Así la mamá puede trabajar, ¿ve? Aprenden también. La atención metodológica es de educación. Me siento súper contenta, agradecida porque tenemos un local hermoso y el proceso que llevamos con los niños ahora es un proceso de adaptación que dura de cuatro a seis semanas. Entre las alianzas de la casita, el arte de soñar, los estudiantes de la escuela a través de las diferentes manifestaciones aportan al proceso de adaptación de niños y niñas. En Granma son 17 las casitas de este tipo. Sectores como educación, salud, trabajo se destacan. Son estas una garantía para el cuidado de los infantes y también una solución como parte del programa para el adelanto de la mujer. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.